Segundo lugar, Edna Liliana Lozada. Vamos papá, ¿dónde está el papá que le aplaude a su hija? Fuerte el aplauso papás. ¿Dónde está el papá? ¿A dónde las compraste? Felicidades hija. Segundo lugar, el niño Álvaro de Afer Munguía, con un peso de 2 kilos 750 gramos. Vamos a darle el aplauso al niño que sacó. Vale, miren. ¿Ya vieron? ¿Quién se la sacó? Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso a este niño. Súbalo, súbalo a su bicicleta. Súbalo. Súbalo a su bicicleta. ¿Ya vieron que sí hay valor aquí? Felicidades papá. No le lo dices como le hiciste. Baja la bicicleta papá. Papá, ya. ¿Tú la vas a manejar? Sí la vas a guardar papá. Es el niño, la bicicleta no es el papá. Dale, ahora sí. Lo que estábamos esperando. Pero que se escuche el aplauso por favor. Al niño, Saúl Hernández López. Con un peso de 3 kilos 430 gramos. Fuerte ese aplauso por favor para el niño, Saúl Hernández López. Que se hace agredor a un premio de 2 mil pesos. 2 mil pesos se lleva al niño para el próximo torneo. Felicidades, chico. Así es, celebrando el Día del Niño y festejando también lo de las fiestas patrias y todo. Vamos haciendo evento, ves que ya tuvimos hace un año un evento, es el segundo. Cada rato se va viendo que hay más pescadores de niños. Bueno, también nos estamos promoviendo. El club está encargando, o sea, no nada más yo, todo el club. Gracias a ellos está organizando bastante bien ya los torneos. ¿Esta es la segunda ocasión que se lleva a cabo un torneo infante? Aquí es la primera vez. El segundo torneo, el anterior lo hicimos hace un año, ves que estuvimos en Ajicayán. Ahorita estamos aquí en Apulco. De aquí a un año tenemos el tercero también para acá. ¿Sería en abril más o menos? En abril el Día del Niño, o sea, antes del 30 yo creo. Para no chocar también en la feria y todo. Le vamos dando prioridad para que todos vayan pescando también. ¿Más o menos cuántos niños vinieron el día de hoy? Son, estamos hablando de 46 niños, 45, ponle 50, para de que un año espero 60, que va incrementando. Aumentar la trucha. ¿Se incrementó, digamos, el número de participantes con relación al año anterior? Sí, bastante. O sea, no es, no te diré que, si te dijera yo que aumentó bastante, pues te voy a mentir. Pero sí subieron, por ejemplo, 20 más, se va dando más a conocer lo que es la pesca deportiva. Nosotros se lo estamos dando realce para que veas tanto vicio y eso. Entonces nosotros, muchos padres no conocen, pero aquí los enseñamos. Tratamos todo el club, darles enseñanza y todo, para que vengan y pesquen con nosotros. ¿Se llevó a cabo la premiación? ¿Ya se entregaron lo que son los premios y se rifiaron también a sí mismos? Pues sí, gracias ahora sí a los patrocinadores que nos dieron, nos apoyaron. Gracias a ellos tenemos premiaciones, o sea, compra de trucha y eso, pero todo es patrocinio. El club nada más trabaja ahora sí en este evento para los niños. Organización, nada más lo que estamos haciendo. ¿Ahorita se va a dejar ya después del torneo el que puedan pescar dos horas más? Los estamos dejando dos horas más, que pesquen más, que se disfrute más, ya que ves cada vez que pescan varios con red y eso, entonces mejor que se las lleven los niños que sigan pescando. ¿Qué modalidad utilizaron para lo que fue el concurso? Bueno, ahorita se les dejó libre, que empiecen a pescar, que se empiecen a enseñar, ya después se les va a enseñar una modalidad de kai-straling, atrapar y soltar o de spinning. Hay dos modalidades que estamos haciendo, ahorita por ejemplo viene en noviembre, aprovechando ya que estás conmigo, en noviembre pensamos hacer un torneo, ahora sí, nacional, igual como el de marzo, abril. Lo pensamos a meter primero mosca y al otro día, o sea, también nacional, o sea, libre. ¿En este caso pescaron con anzuelo, con carnada o...? Carnada de libre, carnada de libre, o sea, para los niños ahorita, bueno, nosotros como el club, o sea, te digo así, involucrando a todos mis compañeros, se les pone, o sea, que pesquen con lo que quieran, cosas que saquen los niños, que se enseñen a pescar y que sigan la carrera de pescar. ¿Ahorita digamos que nada más fueron auxiliados por los papás? Siempre van a estar auxiliados por el papá, siempre van a estar atrás de ellos, nosotros también como jueces, tengo mis compañeros que los organizan, amarran, les atan, o sea, los apoyan al 100%, a veces no tenemos tantos jueces o eso, pero sí, los apoyamos ahora sí en lo que se pueda, vaya, fomentar la pesca y eso, igual que con mis compañeros.